Música Sirio y el lindo parque de locos bien tumbados Te recueltas mas camaradas postero cero blocos Te sentado aquí en el parque, bien cholo, bien tubadote Puro malandro firme, bien pelón y bien locote Siguiendo en el parque, bien loco, bien tubadote Cuidado a mi camarada, pues quiero ser a mi ocote Te sentado aquí en el parque, bien cholo, bien tubadote Puro malandro firme, bien pelón y bien locote Sentado aquí en el parque, en el barrio, aquí en el beque Si moría que la sabe, fumándome un pichicoque Sentado aquí en el barrio, en el parque, aquí en el toque Si moría que la sabe, fumándome un pichicoque De marihuana, si moría de tierra buena De esa plata más fina, de esa maría más buena De marihuana, Simón de hierbabuena De esa plata más fina, de esa maría más buena Simona, yo un subito en memoria, en el morí Pa' todos mis homitos, there are gonna land in here Simona, por subito en the pros, en el morí For ama firme, loco, stop behaving, got in here Simona, ando de aquellas, tomando, drink y tristando Con todos mis homitos, el desmarro, organizando Simona, ando de aquellas, tomando, drink y tristando Con todos mis homitos, el desmarro, organizando Esto apenas comienza, esto apenas va comenzando Espare en la noche y la haina viene llegando Esto apenas comienza, esto apenas va comenzando Artecia Nuevo México, hasta Chucó conectando City, lindo parque, te loco, bien tumbado We got my camarada, poster of, share of, loco Sentado aquí en el parque, bien cholo, bien tumbado Puro malandro firme, bien pelón y bien lojón City, lindo parque, te loco, bien tumbado We got my camarada, poster of, share of, loco Sentado aquí en el parque, bien cholo, bien tumbado Puro malandro firme, bien pelón y bien lojón Sittin' hipistango, hangin' at the park Remember better days, bumpin' oldies in the dark I'm that loco, solo, cholo Puro vida, S-40 ounce, homeboy comin' at Artecia Crazy little G, 915 from a jupe Collabin' how we rise, sendin' out a big view Sittin' in the park, tall boys, got my buzz on They call me Quarantón, posse more than another thug song Somethin' cool to bump on school with a G, twist S-40's drunk, about an 18-pack should reach This level of a devil comin', clever as the weather Cloudy days with purple haze and it's only gettin' better Sittin' in the park, sparkin' up a little Throbby, crack a 40, pour some out and pour the rest into my body R.I.P. to fallen homies, man there's too many to name Ain't no waitin' or debatin' in the park, I spark a flame With my back against the fence, blowin' clouds and singin' songs The journey is the destination, still I'm standin' strong With my back against the fence, blowin' clouds and singin' songs The journey is the destination, right where I belong Sittin' in the park, the loco, get tumbagote We got my camarada, poster of shit on the floor Sentado aquí en el park, bien cholo, get tumbagote Puro malandro, female, bien pelon y meloporte Sittin' in the park, the loco, get tumbagote We got my camarada, poster of shit on the floor Sentado aquí en el park, bien cholo, get tumbagote Puro malandro, firme, bien pelo, ni bien los jodidos Tcha la 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 Tcha la la Tcha la la